Hola amigos youtubers, tengo un nuevo video para el canal Y esta vez, como verán, yo hace creo que hace dos semanas o una Hice un video diciendo que, cual de ustedes querían que le diera, digamos que le enseñara de los minijuegos Bueno, yo le enseño ahora minijuegos, eran categorías, no por decir, uh, eso va a enseñar, no Bueno, este es un minijuego que estaba haciendo, y también aparte un mapa Bueno, este es un minijuego que yo estaba trabajando de hace un montón, ven como ven Esto me quedó muy bueno porque estaba pensando, y bueno, salgamos de acá Y bueno, estos comandos, yo me lío un montón con estos comandos, buscando hasta que Hasta que entendí un poco del comando clone y pude hacer esto fácilmente Bueno, ahora voy a explicar en qué consiste este minijuego que estuve dos semanas o tres semanas en hacerlo Por una de esas cosas, bueno Por acá nosotros teníamos la espada de inicio y el arco de inicio Bueno, acá vamos ya a la tienda, acá tenemos la dificultad De acá vamos a poder cambiar, porque si vamos por acá no vamos a poder Tenemos que hacerlo así o así de acá, ven, nos lo ponemos fácil Y acá se va fácil, acá ponemos normal Y acá se va normal, y así va Bueno, vamos a la tienda Que este es como un minijuego que yo hice para explicar cómo se podía hacer un minijuego en Minecraft Y acá tenemos uno que es de zombies Que la verdad costó un montón a hacerlo Bueno, acá tenemos un logro que se llama compra 25 monedas, ven Por ejemplo, yo tengo esto El diamante, que no, y me sale 15, entonces me sale 3 Luego yo quiero comprar el hierro que sale 8 monedas Luego un clic, compro un lingote Luego otro, compro un lingote Luego otro, compro un lingote Luego de nuevo me pone, no tiene suficiente monedas Ven, porque tengo uno Y para, ¿cómo hago para conseguir monedas? Bueno, conseguir monedas es una cosa muy fácil Esto, esto si ha sido un reto Esta salita, chiquita, por eso no he hecho mal En acá están, 20 zombies, nevada fácil En 25 zombies, templo normal En este tengo un fallo En 30 zombies, bosque Y 40, este es muy difícil, este es difícil Por ejemplo, nosotros vamos a elegir Espera, y acá tenemos las ventajas, ven Este es como un tipo minijuego La verdad, costó un montón a hacerlo Y le voy a dejar acá abajo El link del mapa Para que, si quieren, lo descarguen Bueno, por ejemplo Acá nosotros tenemos la granada ¿Qué es lo que hace la granada? Bueno, acá lo vamos a hacer un pequeño spoiler Porque empezó la guía ¿Cuánto fue que se voy? 18 Por ejemplo, nosotros tenemos acá un zombie ¿Qué no? Bueno, nosotros lanzamos la bola de nieve Ve que lo pone detectando Y empieza a hacer eso Mira ¿Qué se hace eso? Me ha quedado como yo quería Pero me ha salido, mira Y sale la sangre Y bueno, es una forma de hacerlo Vamos a agarrar una de estas Vamos a ir por ejemplo Al templo ¿Ven? Este es el minijuego que más me ocurre en la vida Y encima porque esto Que ha sido fácil La verdad Bueno, vamos Bien A la primera me ha salido Estas son las informaciones del mapa Este es la bola de nieve Bien Y ven Como ven Son diferentes escenarios Esos son los cosas Están flotando Son todos los bloques de comando Y ve No voy a explicar todo Pero voy a explicar alguno Bueno, vamos a matar todo esto Acá ya sé cómo va Produce un lag Que no sé qué Lo malo de esto es que produce mucho lag Si hay mucho zombie ¿Ven? Como yo me mando el error ahora Ah, traba Ahí está Por fin ha muerto Bien ¿Y por qué me ha dado una manzana? Bueno, porque Al nosotros recoge carne de zombie Le va dando manzana ¿Ven? Determina la cantidad de carne que haiga ¿Ven? Y así va Podemos ir recogiendo Y conseguir un manzana ¿Ven? Por ejemplo Si yo tengo Un stack de carne de zombie Me va a ir sumando manzana ¿Ven? Y así Si no que yo lo he hecho Porque si iba de uno en uno Eh Estiva llena toda la barrita Y no tenía sentido Y te sonó un montón Bueno Para ganar puntos Como ven Había zombie Entonces la única forma de sumarlo Es matando a zombie ¿Ven? Nosotros lo ponemos Y me ponen monedas Dos ¿Ven? Y así vamos Acá tenemos Las cosas en los cofres Y acá volvemos Y esta es una cosa De la verdad Muy fácil No difícil Bueno Vamos a enseñar un poco De los comandos Vamos a enseñar así En diferentes sectores Y Y ahí vamos Tap 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 Error 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 Cagüentón Bueno Y ahí vamos Para enseñarlos Chin 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 Ah yo tomo de vuelta Bueno Eh Bueno Lo que tenemos acá Es Uno de lo De la tienda Que es de los carteles Que después voy a enseñar La cosa de los carteles él sabe lo que mejor voy a hacer le voy a mandar le voy a poner abajo el link del chico no sé si conoce la historia pero él le explica mejor de lo que yo le voy a explicar pero yo ahí nomás le voy a enseñar el comando y y tiene que ir al video de él porque él le explica bien, la verdad y también no le daría mal que le dé una pequeña visita, un pequeño like y ustedes, bueno acá es lo que nos lo tenemos básicamente, le explico un poco esto esto, es un sistema de seguridad por si se llega a trancar el bloque de redstone, por si acaso es un sistema de seguridad bueno, como ven yo le doy, se activan las dos cosas, pero hay una no más que se activa bueno, para primero proceder con esto tenemos que hacer un scoreboard para hacer un scoreboard tenemos que apretar scoreboard objectif, ponemos añadir nuevos objetivos y ponemos el nombre del objetivo por ejemplo nosotros ponemos no sé que podemos poner minijuegos así y ponemos stat punto y apretamos y si nosotros apretamos le van a salir un montón de esto miren un montón de estos objetivos hay para el mundo que la verdad están muy buenos y ven entonces está el objetivo este después está el el dummy que este no tiene ningún objetivo en especial y así vamos creando el objetivo y cuando le damos click nos va a aparecer el objetivo bueno también le voy a dejar link porque para explicar esto se necesita requerir por lo menos de una hora o dos horas de video para que se pueda entender y le voy a ir dejando los videos de los de los youtubers para que ustedes sepan como ellos lo explican y lo explican más bien que yo y también no quiero robarles sus ideas bueno acá lo que he hecho esto es una tienda personalizada que creo que este yo le marco con carteles le he hecho con esta es la tienda de cuero bueno como están viendo cuando yo no tengo me pone no tiene suficiente moneda pero cuando yo por ejemplo a ver yo por ejemplo por ejemplo tengo la que me la que me está pidiendo ¿ven? tengo cuatro en el hedón me da el cuero ¿ven? ¿por qué es esto? cuando yo tengo el scoreboard lo que esto hace para lo que siempre que un testboard detecta bueno acá está detectando que nosotros tenemos un mínimo de cuatro monedas es decir que si nosotros por ejemplo tenemos tres monedas no lo va no lo va hacer pasacorriente a esto pero si nosotros tenemos en un mayor por ejemplo un mayor de cuatro monedas lo va a dejar pasacorriente hasta que tengamos por ejemplo tres o dos o un mínimo de cuatro ¿entienden? no sé si me explico bien pero cosa bueno eso es lo que iría a ver la corriente para acá ya que lo carguería es un total round que ustedes que no lo ven acá el chat que me pone me han comprado seis de cuero en colores acá va el texto y acá se pone el color ¿ve? acá tenemos el give que lo da el cuero acá tenemos el sonidito eso de experiencia que lo da acá coloca un bloque de aire acá en este lugar para eso lo desaparece acá abajo tenemos para que lo quite las cuatro monedas que lo he puesto acá y eso es lo más y acá directamente haría varios setblocks al aire acá eso sería fácil y para que lo entiendes cuando lo tengamos es de acá venir acá pone un mínimo de cero score barba bajo monedas acá hay que poner el objetivo o sea el objetivo que nosotros hemos creado yo pongo monedas pone que tengo que solamente se activa si tenemos un mínimo de cuatro porque nosotros podemos tener cuatro monedas pero no se puede tener tres monedas o dos pero no lo va a poner no tiene suficiente dinero acá ve acá tenemos un cero y acá te pone el traslado no tiene suficiente moneda de color rojo acá volve voy a colocar el bloque de restorn en este lugar y acá iría el cost bueno como yo casi no se explicar como se han visto no se como explicarlo pero ya cuando vean los links abajo algo van a entender más mejor y bueno y ahora vamos a enseñar por lo que son los carteles y bueno para ahí vamos y bueno amigos volvimos y bueno creo que lo tengo preparado aquí bueno como ven cuando yo le ponga algo de resto me da cartel que esta bolsa cuando yo le ponga wow y cuando yo le doy clic derecho me va a parar bueno este es un comando que en satel 1.8 que la verdad antes se hace con mesedit pero ahora se lo puede hacer con con comandos esto el clic event este comando y con el block data acá lo que hace es modificar la data de lo de lo que está encima por ejemplo ven el cartel que es un data modificable ven acá iría el texto que nosotros podríamos ir al entienden el color azul y cielo el que está abajo color amarillo y así vamos poniendo extra 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 hasta que llegaría hasta aquí haz clic aquí ve color en gris oscuro y acá lo que haría hay un clic evento action command value y acá iría adentro el comando acá esto se ve el comando que iría adentro si o si tiene que esta barrita para que se pueda activar el comando entonces le pongo error por ejemplo yo echo un TP que me haga a 10 bloques de altura luego cuando yo le hago clic pum y si por ejemplo yo quiero cambiar lo que por ejemplo sumone un creeper por ejemplo por eso ponemos sumon creeper ponemos las coordenadas yo voy a poner así a lo tonto así ahí está pero cuando le damos clic si lo hacía está importando pero nosotros tenemos que actualizar el comando tenemos que volver a poner redstone y le damos clic cuando le damos clic bueno no me funciona no sé por qué sumon creeper bueno no importa se supone que lo tiene que sumone un creeper no sé por qué lo sumone pero me ha hecho que era mal acá tiene que sumone un creeper y así lo tenemos que ir actualizando al al data de los carteles no sé es que medio difícil de explique y medio no pero la verdad no son fácil cosas de explicar y esto también se puede hacer con los TP que de hecho yo ahí lo que tengo atrás y bueno y ahora vamos a ver la animación cuando nosotros entramos en un minijuego y ahí vamos bueno amigos volvimos y bueno como verán cuando nosotros vamos a elegir un mapa lo pone la animación que es la que también en pantalla que vendría a ser esta 3 2 1 y ve que no podemos saltar no podemos nada y ya y ahí es cuando podemos pelear diferentes estrategias bueno esto es lo que de un TP que esto lo he hecho con el comando de clones para los que no sepan y bueno esto ha sido un verdadero desafío porque lo que está fijando se lo son y las coordenadas y todo eso ha sido un embrollo y bueno y bueno lo vemos y ya voy al lugar para explicar como lo hice y bueno por ahí vamos y bueno como habéis visto acá estamos para enseñar los comandos que sobre este esa animación del número que bueno es sencilla bueno lo que haré acá para que aparezcan los zombies en el lugar que yo quiero en primero mataría toda la entidad para que no se duplique digamos mate y aparezcan nuevas voy a acá pondría los zombies con el equipamiento y estoy así repetidamente y repetidamente repetido repetido repetidamente hasta acá bueno lo que acá haría es un título ¿qué un título? un título un simple y ampliado título por ejemplo ven con el yo le pongo así hasta así ven con el yo le doy el resto me pone esto en pantalla el juego comienza en en esto lo podemos modificar diferentes colores vea que lo pone gol podemos poner blue color azul le coloque a ustedes les guste y por ejemplo esto ya es para cosas si nosotros acá le ponemos a ver pongamos acá arriba si acá nosotros le ponemos que diga subtitle con nosotros le demos vea que aparece abajo el juego el juego comienza en el juego comienza en vea y era un título que técnicamente a partir de que aparece así vea bueno este un comando fácil de explicar los comandos lo voy a dejar en la descripción o quizá en una página en cualquiera pero o para que la descarguen creo que la voy a dejar pero no sé si que no ¿sabes lo que voy a hacer? le voy a poner el link del mapa este para que ustedes si quieren lo jueguen que es un minijuego que la verdad me gustaría que lo jueguen ya que tipo prueba y tipo para que lo jueguen y ahí va un papel que le explica todos los comandos que tiene esto todos los comandos que he usado y bueno ¿qué lo que haría después? acá lo que haría es ponerlo el salto al máximo a tope para que no podamos saltar ¿entiendes? y acá lo que haría es ponerlo lentitud al máximo que para que no se podamos mover y acá cuando el juego comienza y acá haría un TP para volver para ir y acá los 5 esto lo repetiré poniendo a 4 tics constituye a un segundo ¿entiendes? a un segundo ya que haría acá había 3 sonido el sonidito un segundo más ponía 2 y al del sonidito y así iría hasta llegar hasta acá acá lo eliminaría lo que sería el salto y acá lo que sería la lentitud y acá lo pondré el comando ya para que arranquemos y acá un set block para que salga el bloque que está en ese mismo lugar no es difícil de comprender solamente hay que entenderme porque la verdad necesitemos entender bueno ¿qué se puede hacer con los consumidores? con nosotros como éramos por ejemplo así como ven le pones acá ¿quieres continuar? elige en los carteles pero yo no me he puesto uno así que si tú cambiarlo como te ponen ¿quieres? sí le hacemos clic y volvemos para volver a iniciar deciremos cada cuánto se nos dé la gana y bueno eso creo que sería sobre el minijuego no sé si dejarlo en modo creativo a ustedes o para que ojean un poco o directamente dejarlo acá en modo aventura para que por lo menos vayan jugando un poco no sé eso ya vamos a ver y bueno este ha sido el curso de los minijuegos acá les voy a dejar los dos links del scoreboard y de los carteles para que los canales para que ustedes lo vean bien y también les voy a dejar incluidamente el el archivo del del mapa y dentro de ese archivo va a estar los comandos que he usado y bueno eso creo que es ha sido todo creo creo y bueno acá te dirá la regla que te fácil está hecho con un tell round que es lo mismo que vamos a allá y bueno vea lo que se puede hacer con los comandos un minijuego para lo que le guste y bueno y acá les voy a dejar un poco cómo sería la dinámica del 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 juego por así decir y bueno nos vemos y bueno un pequeño like ayuda para ver más videos y bueno espero que lo haya explicado bien porque la verdad no tengo mucha experiencia sobre explicar comandos pero espero que haya desentendido un saludo a todos y hasta la próxima chao un saludo a todos 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 y bueno un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos